¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy Vamos a ver cómo los profesionales Baitean al enemigo Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Vamos a ver cómo lo hacen ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Vamos a ver Bueno, atención que aquí van a jugar a fútbol ¿En serio ha disparado a la pelota? ¿En serio ha disparado a la pelota? Dios, eso no me lo esperaba, eh Es que en counter a la mínima te llevas el susto Igual aquí, ese click que le vimos hace poco, chicos y chicas Pensaban que solo quedaba el AWP Y Fleet se saca de la ronda Si no me equivoco, quedaron terceros de grupo, ¿no? Vitality, Outsider... No, segundo, Fred, incluso Con nueve puntos Vamos a ver Ha baiteado al que está ahí un poco algo escondido Ahí, Blame La tienes muy fácil Ahí lo tienes No se lo esperaban ni de coña ¿Qué? 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 Pues Forced, debajo en un 14-2 Y Echo, ¿no? Eh, Dramon Dramon, el de... Loco que va a intentar coger el de Fuse, ¿no? ¡Y ni llega! ¡Y ni llega! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Chicos y chicas, mamá En fin, vamos a seguir, chicos En el caso estamos en el mapa de infernito Vale, Krim hasta primero Hace que se va Qué bien, Krims, tío Qué bien, Krims Haciendo ruido Va a ser simple A ver, si muere el pibe ahí Dudo que le limpien Vamos a ver si se va a poder hacer Venga, va a estar primero el de arriba Eso es Tienes la puerta Uno para uno Da toda la vuelta Me plantan Me pasa rozando Qué bien Vale, el terror ahí, buscándole Así el pleno se le busca Vamos a ver Ah, está baiteando para que avance en Maiden Qué bueno, tío Qué bueno No he entendido el baiteo No sé si habrá hecho el ruido como que se va a ir a metido el otro Perfecto Han visto el de adelante Que ha permitido que eso se la haga Para meter la eco, ¿no? Bueno, la eco La forzada Porque era el 1-0 Muy bien Vale, la que poteando Aquí está El naraje No sé cuál ha sido el baiteo Le estoy dando vueltas A ver si alguno me dice en los comentarios Bueno, ese es uno de mis favoritos, tío Es uno de mis favoritos Lo de Istag High es de manual de papiro De enciclopedia Lo que acaba de hacer Istag ¿Qué camino pueden tomar de nuevo? Oh, mira Ves eso, sí Oh Oh Jajaja 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 Mala suerte, Titán Se está cubriendo muy bien Por... Vamos a ir dentro del medio Eso es... Ahora, sería una perdida peor Después de una victoria de 1-4 de Perfecto Para perder a solo USP Cuatro de ellas Ahora empujan a short Sí Y... Podría, potencialmente, lidiar con el electrónico Es definitivamente Haciendo bien por Hobbit Oh, tan chiquito ¡Eres un rascal! ¡Oh! ¡Eres un rascal! ¡Córen, corren, corren! ¡Y nada! ¡Muy, muy bien! ¡Dudo que la ganas en evidentemente! De hecho, ahí espotea a todo el mundo Fijaros como corre nadie ahí Ahí es el Rai ¡Sacata! ¡Gracias por el baiteo! ¡Pero si no se, ese ha sido un baiteo! ¡Jajaja! ¿Cómo puede haber un tío ahí? ¿Qué? Ya dice el primer ¿Cómo puede haber un tío ahí? Bueno ¡Ese ha sido baiteo, pero no! ¡No! ¡No! Que Rai se descojona tío ¡No para ayudar! ¡Para palmearte un poquito de dinero! ¡Que Rai! ¡Simpel está arriba! ¡Simpel está arriba en la perra! ¡Oh! 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 ¡Multipos targets en todo el barco! ¡Simpel! ¡Pero no se puede decidir! ¡Pero se ha distraído de la luz! ¡Pero el tronico no debería haber más! ¡Pero él toma otra cabeza! ¡Oh! ¡Los ingeniosos! ¡Dismantillan el tronico! ¡Ey! ¡Toda! ¡Ha hecho presencia! ¡Pero baiteo! ¡No lo sé! ¡Esos son cuatro de los cinco solo! ¡El ronboost no va bastante a través! ¡Esta es una línea muy común en una batalla entre Amanek y Simpel! ¡Esto va a ser muy interesante de cómo es el tiempo de Amanek aquí en el C-T-Signal! ¡Sí! ¡Pero quizá esos sonidos le hubieran mejorado en una línea amplia! ¡Y en realidad lo hace! ¡Pero le pide directamente a Simpel! ¡La paciencia! ¡Por el que hace ruido, chavales! Como veis, es muy importante el ruido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No ha sido la mejor idea, eh! ¡No ha sido la mejor idea! ¿Te pasa por avaricioso, no? ¡No! ¡No ha sido la verdad! ¡Oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Me cago en la puta! ¡Vale! ¡Ay! ¡No he entendido nada la verdad! ¡Vale! Vale. Aquí hay la flash. Y te la quitan. ¿La quiten luego? ¡Grapido! ¡Seguimos! Vale. Ok. Y aparece el de apartamento. Como sabéis, el fake reload es recargas, luego cambias al arma de nuevo, el enemigo se piensa que está recargando y te lo haces. Maravillosa ronda aquí de Kyojin. Muy, muy listo. ¡Uy, el cañón! ¡Uy, el cañón! ¿Le van a matar? ¿Qué? Ah, es justo cuando iba a disparar, ¿eh? O sea, tienen que ser segundos. ¿Qué dices, tío? Vaya putada. Vale, tiene Molly. Timing es bueno. Y solo esta persona, junto con uno en larga, está haciendo que toda la gente ventre. Habéis sido baiteados así. A ver, pero es que también se los están haciendo, ¿no? Dream Eaters. No los recordaba, tío. Dream Eaters, cabrón. Está jugando muy bien esta ruta, hay que reconocerlo, tío. Hay que reconocerlo. Vamos a ver esta. Vale. Se han caído ahí. Baitea que se va. Y se lleva la paseada. ¡Tacata! ¡Arres encima! Vamos a ver. Vale, baiteando el coche. No saben que estaba aquí. Y se lleva la doble. Tira la post flash. No le da perdón así se lo hace. Y ronda para triquet. 15 a 7. Tira la flash. Ni de coña se piensa que había uno cerca. Ni de coña se pensaba que había uno cerca. Es un bait, dicen. Y nada, y son todos ahí. No se le esperaban, tío. Se creyeron que por matar a Cadian ya lo tenían. Pero no. El bait era ese. El bait era el encontrarte a todos en el bombsite, chicos y chicas. En fin, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.